Música Todos los días, bebeando en esa esquina Tomando porquería para sentirte bien Las alegrías que alguna vez tuviste Se fueron por el cañón y nadie te avivó Tan solo ella te vuela la cabeza Te vuelca la cerveza y te cura el corazón Con ese humo, ese maldito humo Transforma en esperanza tu desesperación Por eso yo te quiero dar A lo de... Hola amigos de Rabuana, bueno aquí estamos hoy En el Club del Progreso, hoy martes Víspera del 9 de julio Digo todo esto porque este programa seguramente sale después del 9 de julio Pero ha ocurrido algo inédito, inusual En un mundial donde Brasil perdió de local Con Alemania 7 a 1 Mañana, 9 de julio, juega Argentina con Holanda Bueno, estamos en la previa nosotros, estamos aquí Pero bueno, hoy nos llama el Cincoquillas El ex-Casin, como se decía Aquí en el Club del Progreso Donde hay un torneo interno Y hoy se van a jugar las semifinales Y la final y luego va a haber una cena Para los muchachos de aquí del Club Pero bueno, queríamos recordarle esto de Brasil Porque nos pasa todos los días Y creo que no hay nadie que no se haya enterado de semejante cosa Porque hasta el que menos le interesa Seguramente estuvo pendiente de esto Ni siquiera el más optimista de los alemanes pensaba en esto Ni el más pesimista de los brasileros podía haber pensado En un 7 a 1 Que podía haber sido 8 a 0 O tal vez más Alemania es un gran equipo Esperemos que en la final No jueguen igual Y esperemos que nosotros también Hay que ganarle Holanda el día de mañana Repito, este programa se ve En forma diferida Después de seguramente que haya pasado Y haya terminado el Mundial Pero este comentario lo quería hacer Porque justo estamos en este día Donde el comentario es ese El 7 a 1 de Brasil Y mañana 9 de julio juega la Argentina Si usted quiere ver todos estos programas Y no tiene telered Bueno, o tiene telered No tiene cable de visión Perfecto Lo puede ver en Youtube De Rabona Mercedes Ahí están los 80 programas Que están cargados todos Y también los puede ver en Facebook Mercedes Youtube de Rabona Mercedes Simple están todos Y si no, en De Rabona Mercedes En Facebook Ahí usted puede ver Todos los programas que nosotros realizamos Bueno, hoy nos vamos a dedicar A lo que es el 5K El K-5 Esto es recién el comienzo Todavía no hay gente Estamos prácticamente solos Aquí en la antesala De las mesas de Kassim O de 5K Como se le llama Ahora vamos a charlar un poquito Con la gente que sabe Para que nos diga las diferencias Y todo eso Y quiénes son los que pueden venir a jugar o no Porque hay mucha gente que dice No, no voy Porque yo no sé agarrar No, no Acá puede venir cualquiera Aparentemente los muchachos Me han dicho siempre Que esto es así El club está abierto Hoy Roberto Iriberne Es el presidente Antes era Bonamino Bueno, y también aquí se juega Tenis de mesa Aquí se juega ajedrez Aquí se juega majón Es decir que es un club que tiene Continua actividad En cuanto a diversos juegos de mesa O juegos Prácticamente son todos de mesa Los juegos que se realizan Porque se hace en lugares cerrados Bueno, pero yo no los voy a entretener más Raro, ¿no? Me suena rarísimo 7 a 1 Brasil Iban 30 minutos El primer tiempo Y Brasil perdía 5 a 0 Inédito Inentendible Vio como golpea La caída de un ídolo A nosotros nos pasó En el Mundial de Alemania En el 94 Cuando lo sacaron a Maradona Y así se cayó el equipo Con Bulgaria y con Rumania Y bueno, y acá Le pasó lo mismo a esta gente Lamentablemente Lo de este chico Que se fracturó una vértebra Pero bueno Esperemos que se reponga pronto De todas maneras Vamos a ver quién gana Mañana de Holanda y Argentina No puedo dejar de hablar del Mundial Porque estamos ávidos De hablar del Mundial Y más un día como hoy Que qué sé yo Ellos llorarán Pero así llorarán Pero para nosotros Una satisfacción, muchachos Vamos a decir la verdad Es un Mundial que ha salido Bastante mal todo Hicieron un buen Mundial Para ellos Como en el 50 Lo volvieron a hacer Y se equivocaron En un montón de cosas Como también La infraestructura Las peleas que había afuera Hace instantes nomás Había canales nacionales Que estaban dando Que había disturbios En Río de Janeiro En Belo Horizonte Bueno, había Un montón de problemas Es decir que La cancha y el partido Es una cosa Lo que ocurre Fuera de las canchas Es otra Pero bueno No me extiendo Con el tema del Mundial Porque ustedes seguramente Lo han estado viendo Por televisión Van a estar repitiendo Los 20 mil veces Pero esto hay que decirlo Yo nunca voy a perder Yo nunca voy a perder A Brasil 7 a 1 Y menos una final De un Mundial Y menos Brasil Bueno Nosotros seguimos aquí Con Derrabuena Vamos enseguida A tener la palabra De algunos de los integrantes De la comisión directiva Y vamos a dar imágenes De lo que va a ser Este torneo Del 5 Quillas Así que no se me mueven De ahí También vamos a tener Algunas imágenes De Creo que son tallarines Nos vamos a quedar Los tallarines Ya venimos Bien Y continuamos Y entramos En la primera nota Un poquito lejos estamos Pero no importa Entramos en la primera nota Aquí con el Rulo Rulo Decime tu nombre Y apellido Que no lo sé Rubén Saúl Carmona ¿Cómo? Rubén Saúl Carmona ¿Qué tal? No sé si tiene nombre El tipo Bueno Rulo ¿Cuál es tu actividad Acá en el Club del Progreso? Soy el Quien Una palabra Es el ordenanza Y el que atiende Los juegos De Cacín Que ahora no es más Cacín Ahora se llama Cinco Quille ¿También todos los días? Sí, sí Es Cinco Quille Se llama ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora Cerraron los hoyos Y cambió el reglamento Eso fue Pusieron todas Bandas enteriza Y así se juega ahora Bien ¿Cuántos torneos Cada cuánto hay torneos Acá? O internos Hacemos más o menos Una vez por mes O cada 45 días Se hacen un torneo Fijamos la fecha A ver Que más o menos La gente que juega Por ahí Que no salga de vacaciones O que no O que no ¿Cómo es? Que por ahí Tiene que trabajar Puede venir Sí, sí Decime una cosa ¿Cuál es el mantenimiento De las mesas? Porque no No es nada fácil ¿Cómo son las mesas? ¿Qué tienen? ¿Tienen calefacción? Las mesas tienen calefacción Sí Es decir Para que la bola Sáquense de las helices Bien Exactamente Tienen calefacción En las bandas Y en la pizarra Entonces eso Las bolas salen Con más ligereza Y a su vez Se lo protege De la humedad ¿Al paño? ¿Le pasás algo? ¿Cómo lo cuidás? El paño se lava Normalmente El paño se lava Dos veces por semana Se lava con lavandina Y nada más que eso ¿Con un cepillo? ¿Un trapo? Un trapo nada más Un trapo que se le pasa Con lavandina ¿Se le pone algún talco? ¿Alguna cosa? No, no, no Talco nada, nada Es decir Después Previo a eso Se aspira Con una aspiradora Se aspira Las mesas Para que Se saque todo El polvo que tenga La tiza Fuera de tiza Por ahí alguno Que no está permitido Usan el talquito Aclaremos que la tiza El polvito Se le ponen Arriba a los tacos Exactamente Entonces eso No deja de alisar bien La bola Tiene que estar bien prolijito Bien prolijito Y a su vez Cuidar de que no coman Porque se mancha Migas de pan Migas de pan Entonces eso En un torneo Está prohibido Y durante Ni fumar No, no Fumar En los torneos Se puede Pero acá sí No sé si se deja fumar Porque este juego Llama a fumar Porque es de mucha ansiedad Entonces Cuando es un campeonato Local Se deja Bueno, escúchame Estas son las mejores mesas Que hay en la zona Sí Es decir No es que sean las mejores Si no están bien cuidadas Es el problema Esto se cambia En una época Se cambiaba todos los años Los paños Y las bandas ¿De qué son las bandas? Las bandas son de De Goma Se le pone goma De madera Pero se le pone goma En las puntas Para que la bola Rebote bien Este Y bueno Entonces Están Es una cosa Son bien cuidadas Por eso Que están Son Unas de las mejores De la zona Están bien cuidadas Porque acá vienen Muchos torneos Se hacen Y la agencia Se ha venido de afuera De Pergamino De San Nicolás Le gustó Le gustó De Chivicó Le ha gustado Por la rapidez De la bola Y a su vez Por el cuidado que tiene Esto hace más o menos Cuatro años Tenía un montón de cosas Que no sabía Eso que sé jugar al Cacín A la Cincoquilla No Pero al Cacín sí Es lo mismo Más fácil que Cacín Porque no tenés Es decir Esto se ha hecho Claro Esto se ha hecho Para Mejorar Los de abajo Que Porque siempre Los ganadores Porque hay muchas categorías Te explico Los ganadores Siempre han lo mismo En primera Entonces lo hicieron A este juego así Para que se Por lo menos En niveles que haya más Para arriba Para arriba Entonces Por eso Que se ha cerrado el hoyo Que antes te podía ir al hoyo Hacia Es más complicado Más complicado Pero era más lindo Para mí Era más lindo Pero cada cual Viste a su gusto Bueno Rulo Tuviste tu momento ¿Qué te pareció El 7 a 0 El 7 a 1 De Brasil? Bueno ¿Contento? No Vos sabés que Contento o no Porque dentro de todo Brasil Vos sabés que estaba más contento Que un 3 a 0 No, sí Pero aparte Lo que pasa es que Era sudamericano Dentro de todo Brasil Viste Tenemos nuestra Diferencia Pero Viste Me hubiese gustado la final Si Brasil y Argentina Bueno Como todo Por ahí Si hay algo Este programa va a salir después De que termine el mundial Seguramente Pero bueno Es un recuerdo que hacemos Que hoy perdió Brasil 7 a 1 con Alemania Lo esperaban Por eso el mismo público La gente se retiraba Lloraba la gente Histórico Histórico Pero yo pienso Es un partido Hoy andaba bien Hubo un dúo muy bien Alemania Es decir Una palabra Ligo Porque lo vimos jugar En otros partidos Porque no fue igual Porque no fue bueno Es un partido Bueno Un pronóstico Argentina-Holanda Y cerramos con eso Argentina-Holanda Y mirá Vamos a ganar Seguramente ¿Cuánto? Y 2 a 1 2 a 1 En el suplementario En el partido En el partido No hay No, mejor que no haya Porque esto no Los alemanes No se cansaron nada Claro Viste Pero yo pienso Que los alemanes También nos respetan Seguramente Porque ya hemos jugado Dos veces Y saben cómo somos Gracias Rulo No, por favor Gracias a usted Y bien Acá seguimos En el club de progreso Esta noche De torneo interno De 5 Quilla Ex-Casim Y estamos con alguien Que va a jugar La semifinal El Baba Corba ¿Cómo te va? Hola ¿Qué tal? Buenas noches Bien Bueno ¿Contra quién jugás Y quién es tu compañero? Bueno Mirá Mi compañero El colorado Ito Bianchi Que recién Se está Se está iniciando En esto Y bueno Es un torneo Que fue para integrar gente Y para que Los que recién empieza Que puedan jugar Con nosotros Y O sea Digamos que hoy juega Uno que sabe Y uno que no O que casi no Por él Pero Es más para integrar gente Y para seguir sumando Jugadores Que es lo que Se han sumado bastante ahora ¿No? Sí 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 Despacito Despacito Lo que pasa es que esto Para ellos Cuesta mucho Y para ellos Es un incentivo Porque Bueno Pueden jugar con nosotros Y una competencia Siempre es linda Sí Obvio Aparte que acá La competencia Es buena Torneo que se hace dos días Después Tenemos unos tallarines Así que Nosotros vamos a estar en todo Sí Bueno Está bien Sí No Escúchame Yo he visto Porque en radio Siempre comentamos Este deporte Nosotros en radio De Rabona Hacemos todo tipo de deporte Y el 5-15 Últimamente venimos comentando Y he visto que has estado En algunos torneos De un nivel superior En localidades de vecina Sí Bueno Estoy jugando Estoy jugando Cuatro torneos Que se hacen al año Uno en cada provincia O sea Santa Fe Córdoba Buenos Aires Y ahora viene otro En Santa Fe Que es 18 y 19 ¿Santa Fe en qué ciudad? Rosario No Jugamos uno en Casilda Y otro ahora en San José de la Esquina Muy cerca de mi pueblo Las Rosas Sí Así que sí Estoy jugando Igual Este año Yo ascendí este año A primera Pero Cuesta un poco Hasta que te adaptás Y todo Pero No estamos tan lejos ¿Y el nivel que ves En las otras provincias Con respecto al de ustedes? En general Es un nivel muy parejo Lo que pasa que Por ejemplo En Córdoba Y Santa Fe Tienen mucha más competencia Que nosotros Hay muchos más jugadores El número de jugadores Es mucho más Entonces se nota Y ellos por ejemplo Al tener tantos jugadores Tienen más tiempo de práctica Y toda la semana Tienen competencia En un pueblo En otra ciudad Entonces Se juega mucho allá Bien ¿El cambio del casino Al 5 ¿A vos te significó algo importante O más o menos lo mismo? Sí Fue un cambio Tengo un cambio Grande Lo que pasa que hubo que cambiar Sí, son buenos Sí, son buenos los premios ¿Con viáticos? ¿Todo? Sí, sí El cap Son todos libres Sí, se juntan Provincia de Buenos Aires De muchos cordobeses Rosarinos Acá en la provincia ¿Pensás hacer el torneo En la zona? ¿Cómo, cómo? Si pensás hacer algún torneo En la zona Como Tranquilau Una vez que Bolívar Anido Necoche No sé ¿Hay algún torneo Eso para usted Primera? Sí, ahora Nosotros jugamos Dos regionales Y el tercero Se juega ahora La semana La primera semana De agosto Para clasificar Al provincial Se jugó uno acá Uno en Chivicoy Y ahora se juega El último En Pergamino ¿Y esto que tiene? ¿Un torneo general Que corre durante todo el año? Sí, de acá De los tres regionales Se clasifica Para un provincial Y ahí para un argentino Y el super ocho Y por el cap También podés clasificar Al argentino Directamente Suma punto Bien El Club Progreso Está bien posicionado No sé si empezando Pero está bien Sí, sí, sí Incluso de acá fuimos Fue José Bordiú Fue Roberto Uribarne Luis Santilli Roberto Santilli Sí Cada vez se va Como son torneos Tan grandes Y es eliminación directa Es más duro ¿Me entendés? Porque vos te encontrás Siempre con jugadores O sea, perdés y te volvés Perdés y te volvés Ah, como el mundial Hoy lo del Brasil 7 a 1 Esto va a salir después De esto Pero bueno El último no anduve bien Pero el otro Pasé la zona Y después pasé dos distancias más Quedé entre los 30 primeros Bien Y había 100 jugadores 104 104 30 está muy bien Sí Y para mí Que recién empiezo Sí Y aparte No sé qué cantidad de tiempo Le destinás a la práctica Pero Yo juego Los fines de semana No tengo team No puedo jugar Con la continuidad Que jugaba antes Pero Pero te gusta Sí, me encanta Bueno Muchas gracias Y mucha suerte Ahora en la semifinal No sé ¿Contra quién me dijiste jugaba? Contra Josecito Carbonell Y Pablo Picasso Bueno, suerte Gracias Seguimos de charlas Aquí en el Club del Progreso En este torneo Sin coquillas Como se dice ahora Estamos con José Bordigo ¿Cómo te va José? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien Escuchame José Bueno, ¿con quién jugás? ¿Cuál es tu compañero hoy? Bueno, me tocó un sorteo Con Jorjito Pítaro Un jugador que empezó A jugar este año A principio de año Tiene idea de Villar De jugar En algún momento Haber jugado a Villar ¿Sirve eso? Sí Sí que sirve Lo que pasa es que El tamaño de las bolas Del cinco quillas Son distintos Al de Villar Corren menos Pero El golpe lo tiene Entonces Aprendiendo la técnica Del cinco quillas Puedes jugar Eso indica Que se está arrimando Gente nueva No, sí, sí Esa es la idea Tratar de hacer estos campeonatos Estos torneos Para atraer gente ¿Qualquiera puede venir? Uno que mire el programa ahora Y dice Pucha, yo quiero jugar eso Que es tranquilo Peola ¿Puede venir? Hay muchos jugadores De pool Que por ahí Nunca vieron Esta disciplina Que por ahí Les puede llegar a interesar Tienen buen Buen taqueo Y por ahí Si ven Cómo es el juego En sí Les puede llegar a interesar Y obviamente Lo que queremos Como comisión Y como parte del club Es atraer gente Para que vengan A participar De los torneos De estos Este es un torneo interno ¿No? Acá entre la gente Que siempre viene al club Pero sé que Has estado Y le he preguntado A Bava también Ha estado participando En otras localidades Sí, bueno Ahora estamos jugando La Estamos por jugar El tercer circuito regional Yo estoy en categoría segunda Hasta ahora estoy rankeado Entre los 30 Que vamos al provincial Que seguramente Bien, bien Sí, no Debo estar en Octavo, noveno Por ahí Debo estar entre Toda la provincia De Buenos Aires Que se va a hacer En Tandil Ahora casualmente A fin de mes Es el torneo El último regional Que da puntaje y medio Así que bueno Ahí estaremos En Chivicoy Defendiendo el puesto ¿Y estos torneos Dan puntaje Para el nacional? Estos torneos Los torneos regionales Se juegan 3 Ya jugamos 2 Ahora vamos a jugar El tercero Los mejores 30 jugadores De toda la provincia De Buenos Aires Se juegan al provincial Y los mejores 8 Juegan al super 8 Provincial Y los mejores 10 Juegan al argentino Hay que llegar ahí Sí, el año pasado Tuve la suerte De llegar En segunda Jugué en Córdoba En Justiniano Posse El torneo De argentino Están muy bien Muy organizados Muy lindos Es muy lindo Porque ahí están todos Los cordobeses De santafesinos De gente de Entre Ríos ¿Cuánto dura eso? ¿Un fin de semana? Un fin de semana Son de 32 jugadores Se juegan en zona Y se va Se comienza el sábado Temprano Y se termina el domingo Algo que no le pregunté A Bava Que lo veo pasar por allá ¿Qué le dirías A un chico Que quiere empezar Y venir Que venga ¿Por qué? ¿Qué tiene el juego? Te tiene que gustar El juego Del billar Del pool Tener Y segundo Que es un juego Que te atrae Te rompe la cabeza Porque te hace Te calentar un poquito A veces Te hace calentar mucho 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 No podés demostrarlo Y no Hay que mantener La cordura Pero bueno A veces uno se equivoca Y después se da cuenta Pero bueno La experiencia Te va llevando A después A no cometer Ciertos errores Un juego caballero Sí No, no Acá No va a tener Ningún problema No, no Acá En este sentido Inclusive El club Nos abre las puertas Para practicarlo Para hacerlo Nosotros durante los torneos Tenemos horas de entrenamiento ¿Cuántas horas entrenás? Y es difícil Porque muchas veces Solo no se puede Contra otros Entonces viste Los horarios Trabajo Entonces tratamos de ubicarnos De noche Una o dos horas A veces después de comer Los sábados Los domingos Un rato Y después durante el día Va viniendo gente Que por ahí podés hacer Un partido O algo Pero bueno Mayormente Venimos los viernes De la noche El día que todos podemos Vamos a tener que venir Algunos de sparring Como en la selección Sí, está bueno No, no Lo importante Es que venga gente Que venga gente Que venga Que miren Cómo es El juego Por ahí Les gusta Viste Se prenden No, está bueno ¿Has visto juegos De esto En damas En algún lado? Acá no No, acá una sola vez Viene una chica De mar de plata Y después sí En Europa hay En Europa hay En Italia hay muchos jugadores Sí, sí, sí Pasa que allá hay más de 100.000 jugadores Sí Próximos torneos tuyos De segunda Bueno, ya te decía El tercer regional Que ahora fin de mes En Chivilcoy Y en septiembre Que es el Provincial Clasificatorio Para el argentino Te saco un poquito Del 5K O Cacín A mí me sale Cacín Siempre, ¿no? Pero ¿Seguís con el automovilismo? ¿Lo seguís el Flaco Funcio De vez en cuando? Mirá, estos días Estos últimos carreras No he ido Y ganó Pero tampoco quiero ir Porque no le quiero romper Entonces Yo también La estoy siguiendo Por radio Por tele Todo Estoy en contacto Con el Flaco Voy al taller Lo veo Y veo a los chicos Los cruzos Pero Ya te digo Por una cosa O por otra De las carreras No he podido ir Tengo unas ganas Bárbaras De hace mucho No voy Es verdad que íbamos Cuando salió Lloviendo Atrás Ahora que ganas No vamos Sí, sí, sí Bueno, pero viste A veces las cosas Se complican Ahora con el trabajo Los sábados Decime una cosa Otra cosa Que tiene que ver Con el fútbol Estamos en pleno mundial Ya está terminando el mundial Este programa va a salir Después que termine el mundial Hoy Terrible 7 a 1 De Alemania Brasil En su casa Impensado para todos Pero quiero saber A todos le pregunto lo mismo ¿Cómo sale? ¿Cómo va a terminar el partido Argentina-Holanda El día 9 de julio Que es mañana? Vamos a decir bien la fecha Para que sepa Que esto se hizo antes Queda grabado Así que decime No, yo le tengo mucha fe El equipo Sí, no Aparte Yo veo que la gente Por ahí se preocupa Por Holanda Nosotros tenemos a Messi Pero ellos tienen que Preocupar por nosotros también Por nosotros también Y el equipo está enchufado Y yo creo que si llegó hasta acá Ahora quiere la copa Ahora quiere la copa Entonces ¿Te animás a un resultado? Sí, un 1 a 0 ¿En los 90? Sí Porque con Alemania Alemania Hoy caminó nomás No, no, no 1 a 0 Como el otro día Ganamos, cerramos el partido Y chau Como el otro día Sí, sí, sí Bueno, José Bordiú Para nosotros aquí En Derrabona En este torneo interno De 5 quillas Ahí llegó el señor Rodas Que hace señas Con el dedo pulgar Y vamos a continuar Hasta llegar a los tallarines Vamos a ver qué pasa Gracias, José No, gracias a vos Y bueno Cuando quieras acercarte Tenés las puertas abiertas Gracias Gracias ¿Necesitas una organización Para cuidar tus bienes? Poleschi Seguros Te brinda las mejores coberturas Seguros generales De vivienda Personales del automotor ART Motos Integrales de comercio Con las mejores compañías Además Asesoramiento legal Asistencia al viajero Y excelentes formas de pago Acercate a avenida 29 891 O triple W PoleschiSeguros Punto com Y dormí tranquilo Organización PoleschiSeguros Loco por todo Pizza libre Increíbles promociones 35 variedades Consulta por cumpleaños Despedidas Y agasajos Loco por todo En 27 Esquina 20 Agencia oficial El Tate Todos los juegos De azar Y también Grandes premios Con las boletas No ganadoras Todos los meses Agencia El Tate Siempre te da Otra oportunidad Para ganar En calle 24 Y 37 En estos años De gestión Comprometida Y responsable Se hacen eco A través del deporte Con la realización Del rally federal La llegada De la prueba ciclística Doble bragado La maratón Omar Huisi Y el criterium De apertura Que convocan A los mejores En cada una De sus especialidades En todo este tiempo Que llevamos trabajando Junto a los vecinos De la ciudad Hemos logrado Transformar a Mercedes En una ciudad Radiante Con mucho para dar Y convertirla En una muy buena opción Para aquellas personas Que desean visitarla Y disfrutar De sus atracciones Y disfrutar Y disfrutar De sus atracciones Empresa Juve, distribuciones, mudanzas, depósitos, en Buenos Aires, Pedro Chutro, número 2451, teléfono 011-494-37309, en Mercedes 30, número 985, entre 39 y 41, teléfono 427-641. Oxy Mercedes, ferretería industrial, bulonería en general y de acero inoxidable, todo para obras y casas de familia. Prodelín, productos y artículos para la higiene, empresaria domiciliaria y hospitalaria, calle 26, número 951, esquina 39, teléfono 423-664. Prodelín, protege tu salud. Alumental Aberturas, Aberturas de Aluminio en general, estándar y a medida, y de alta prestación, en calle 30, número 219, entre 9 y 11, teléfono 434-480. Bar y confitería El Cabildo, tu lugar de encuentro. Estamos con Pablo Picasso, que también va a ser uno de los participantes de esta noche aquí en el Club del Progreso, en el Cincoquillas, un torneo interno, pero bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice Oscar? Buenas noches. Bien, bueno, ¿qué te atrae del Cacim? Vamos a empezar por acá. ¿Cómo? ¿Qué te atrae del Cincoquillas? El Cincoquillas, que antiguamente era Cacim, yo empecé a practicarlo porque yo hace cosas de ocho años tenía el bufé en el club, y como tenía en determinados momentos del día, tenía un tiempo libre, empecé a practicarlo. Me atrajo porque es un juego que me gusta, es un juego de precisión, es un juego que hay que pensar la estrategia para que el otro no tenga un tiro franco, y es atrapante, es lindo, es un juego, antiguamente, juego de caballeros. No solo es hacer punto uno, sino evitar de que el otro no haga. Exactamente, tratar de evitar que el otro haga. Siempre es la consigna es tratar de hacer punto, pero siempre dejando la bola de alguna manera tapada o difícil para que el otro no tenga un tiro fácil. Decime, ¿hay mucha diferencia entre un taco y el otro a veces? Lo que más caro conozcas vos. Acá en el club hay chicos que han llegado a pagarlo entre 3.000 y 4.000 dólares, hace un par de años atrás, donde hoy sería casi imposible. Pero sí, son tacos caros y es muy difícil de conseguir traerlos, salvo grandes jugadores que hoy hay en el país, muchos viven de traer tacos importados y venderlos. Claro, viven de esto. Que no juega nunca o que juega poco y está empezando y por ahí no tiene la continuidad de mezclarse con la gente que más juega. La intención nuestra es traer gente cada vez más al casino, es un deporte... O sea, puede venir cualquiera a jugar acá. Exactamente, nosotros aparte aprovechamos por este medio que a todo aquel que le guste tanto el pool como el villar, que lo ha jugado en su momento, que se acerque al club. Hemos cambiado la comisión en enero y la consigna es sumar gente al club, que los jóvenes se enteren de lo que es el casín, es un lindo juego. Y bueno, muchos aficionados del pool han pasado por acá, algunos con suerte se han quedado, otros no les atrajo tanto y han pasado por el club. Pero la idea nuestra es que se siga sumando gente al club, más que nada jóvenes, para poder seguir con la disciplina en los años que vienen, ¿no? Porque hay mucha gente grande que hoy lo practica. ¿Qué les puede enseñar aparte? Exactamente, hoy hay mucha gente que ha jugado un 30, 35 años al casín en Mercedes, tanto acá como en el círculo italiano, como en el círculo de tribunales. Que les gusta hacer docencia también con los chicos que recién empiezan, ¿no? Bien, ¿qué diferencia te adaptaste rápido al 5 quillas? Porque hay diferencia con el casín. La diferencia con el 5 quillas, respecto al casín, se taparon las troneras, dejaron de existir las troneras, que era un peligro latente en muchas partes del juego. Algunos les gusta, a otros no. El hecho de jugar con la tronera se hacía pensar más el tiro para no quedar mal. Pero tiene menos miedo. Claro, hoy hay menos miedo, pero también es cierto que es mucho más agresivo el juego hoy, porque ya te digo, no está esa contra, que es el hoyo. Hoy es mucho más agresivo el juego. ¿Estuviste jugando torneos en otras localidades? Mirá, yo este año no he salido. Los que jugué los jugué acá en Mercedes. En el último anduve más o menos entreverado. Jugamos uno de pareja hace poquito. ¿Qué categoría estás? Yo estoy en segunda, en segunda división. Jugamos uno de pareja hace poquito acá en Mercedes, con José Bourdieu, clasificamos al provincial de Necochea, el 27 de agosto. Y en lo individual no me ha ido tan bien, no. Sí, en tu familia sos el único vení de alguien que ya te arrimó. No, 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 no. Ya te digo, lo empecé a practicar acá, porque estaba en el buffet y tenía tiempo. Pero no tengo un pasado familiar más que mi abuelo, que por ahí visitaba algún que otro club en su juventud. Después mis viejos no son de club. Mis hijos juegan en algún otro club al fútbol, pero nada que ver con esto. A todos le digo lo mismo, este programa va a salir después que termine el Mundial de Fútbol. Estamos en pleno Mundial, hoy acaba de perder Brasil 7 a 1. Lo repito, lo repito 90 veces, porque eso no lo va a mover más. No lo va a mover más. Esto es irrepetible. ¿Cómo resultado Argentina-Holanda? Los muchachos como el Baba Córdoba, José Bordiú, todos dieron un resultado. Iba a quedar grabado, veremos después qué pasa. Este programa sale después, así que... Yo creo que se ha mejorado. Con respecto a otro partido, contra México se mejoró en la dinámica del equipo. Creo que le falta mucho todavía a Argentina para consolidarse como un equipo fuerte, como para ganar el Mundial. Pero uno siempre tiene la pasión adentro y cree que se le puede ganar a todos. No creo que Holanda sea un cuco demasiado a temer, pero sí, hay que tener cuidado porque tiene delanteros demasiado potentes y tiene otro tipo de juego que le puede lastimar a Argentina. Pero igualmente Argentina tiene 4 o 5 jugadores que estando en una buena tarde puede llegar a ser... Coincidís conmigo que en Argentina vos sabés que yo como periodista deportivo y en radio, en televisión, en todos lados, vengo diciendo que Argentina a mejor rival, mejor Argentina. Sí, 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 totalmente. Cuando se le abre... Una exigencia. Exacto. Pero es como vienen diciendo en todos los programas de televisión. Cuando tiene un rival que se le anima más, crea más espacio y tiene más lugar para jugar a Argentina. Pero todo depende de estar fino en poder aprovechar las situaciones que tengamos. Y un poquito de suerte. Y suerte. ¿Un resultado? Ya, ¿eh? ¿Un resultado? Yo creo que es un 2 a 1 para Argentina. ¿En los 90? En los 90. Sí, porque si vamos a lo largo, los alemanes... ¡No meten a Krull! Los alemanes caminaron todo el partido. No, pero yo creo que se puede ganar en los 90 2 a 1. Y esperemos poder estar en la final, que Alemania va a ser difícil si juega la mitad de lo que jugó hoy. Difícil. Gracias, Pablo. Por favor. Pablo Picasso, nombre si lo tiene, ¿no? Pablito, gracias. Muchas gracias. Suerte. Muchas gracias. Después Tallarín. Ah, después de esto Tallarín. No me voy, ni loco. Lo mejor que tiene este deporte es la camaradería que se hace después de todo evento. Gracias, Pablo. Pablo Picasso, otro de los que va a integrar hoy los equipos que van a estar en semifinal y final aquí, en el Club de Progreso. Bueno, Roberto Uribarne, presidente del Club del Progreso. Del Progreso. Del Progreso. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Muy contento de tener el programa en casa. Así la audiencia, que sé que es mucha, tiene la posibilidad de conocer este deporte. Hace rato que no veníamos, ¿eh? Pero lo que pasa es que hay mucho deporte en Mercedes y no hago tiempo. Y bueno, pero no hay que olvidarse de ninguno. Y este, fundamentalmente, hay que fomentarlo, sí. Queremos que vengan chicos jóvenes que se interioricen de cómo es y bueno. Bueno, ¿y qué se está haciendo para eso? ¿Qué hace la comisión? ¿Cuál es la idea? Y bueno, la idea es, nada, invitar por este medio a toda la gente que quiera acercarse al Club de Progreso. Tenemos distintas disciplinas. Está el ajedrez, está el ping-pong. Tenis de mesa. Bueno, sí, tenis de mesa. Y bueno, y el casín, que ahora se llama Cincoquillas, donde todo el grupo de la comisión les va a brindar el asesoramiento. Y les vamos a invitar a jugar unas cuantas partidas. No van a tener que pagar nada. Eso, la pregunta del millón. ¿Cuánto cuesta esto acá, venir así? Yo no, la primera vez que vengo, ¿cuánto pago? No, 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 para jugar un partido que juegan entre cuatro. Practicar. Sí, sí, un partido que juegan entre cuatro, sale 18 pesos y juegan casi una hora. De todos modos, ya te digo, queremos invitar a gente que venga, que digan que la gente que dice, quiero ver cómo es, quiero... ¿Y si no tengo taco? No, acá le vamos a prestar y le vamos a asesorar. Esa es nuestra intención. Le van a enseñar también. Sí, seguro. O sea que no hay que tener miedo. No, no, no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. No hay que sacarse la idea de que es un juego de viejos. Es muy lindo, es un deporte de precisión. Nosotros salimos mucho a competir afuera, hay competencias por todos lados. Es muy lindo. Sí, han estado saliendo, ¿no? ¿A dónde fueron? Y fuimos a Pergamino, cuando es regional, vamos a Pergamino, a Chivilcoy, a Buenos Aires, que es la región nuestra. Y si no, cuando ella es provincial, vamos, qué sé yo, hemos ido a todos lados. A Necochea, a... Vos hace muchos años que estabas acá en el club, ¿no es cierto? Hace 10 años. Bien. ¿Cómo encontraste el club haciéndote presidente? Porque vos estabas siempre dando vueltas, pero ser presidente no es lo mismo. No, no, seguro. Uno tiene una cuota de responsabilidad y, bueno, hay que hacerse cargo de un montón de cosas. Ahora estamos recondicionando todo el salón de arriba para alquilarlo para eventos, con parrilla, todo es como... Vos tenés un cumpleaños, por ejemplo, y tenés una parrilla en el centro de la ciudad para alquilar, que esto no había. ¿Para qué cantidad de gente? Sí. Si es sin baile, arriba pueden entrar 60 personas. Bien. Sí, sí, sí. Pero algo menudo, bien, lindo. Lindo. Eso es uno de los proyectos. ¿Algún otro proyecto en cuanto a los deportes? Bueno, no, no. Seguir fomentando esto, o sea, que la masa societaria esté contenta con lo que hace. Hay mucha gente grande que viene a jugar al majón, al chinchón, a lo que sea. Nosotros nos debemos un poco a esa masa societaria. Tenemos que hacer que se sientan cómodos, que no les falte nada, que estén calefaccionados, que estén refrigerados en verano. Bueno, fundamentalmente eso, que haya limpieza, que haya orden. Está lindo el club, está lindo. La verdad, está lindo. Te tengo que decir la verdad, porque sea vos, somos amigos, pero está muy lindo, está prolijo. Bueno, muchas gracias, Oscar. Espero verte. ¿Jugás hoy? No, ya jugamos ayer, en pareja con mi hermano y perdimos. Uy, Iribarne, andan en pareja. Ahora le vamos a dar una sorpresa a la gente, los Iribarne y de Rabona. ¿Pensales vamos a decir qué? Bueno. ¿Eh? ¿Cómo no? Le vamos a dar una sorpresa. Próximo programa, le dame una sorpresa. ¿Sí? Bueno, están por comenzar, seguramente te necesitan ahí. ¿Vos organizás o hay alguien que se dedique? No, sí, organizamos un poco entre todos. Y bueno, yo les saco una foto, después la subimos al Facebook del club, para que se vean un poco todos. Bueno, ponete en Dos Locos Lindo y en de Rabona, tenés que ponerme la foto del que vas a sacar hoy acá. Bueno, cómo no. Gracias por todo. Bueno, gracias a ustedes. El presidente del Club del Progreso nos contaba un poco. Me falta una pregunta, no se me vaya. Este programa va a salir después que termine el Mundial de Fútbol. Hoy es un día histórico, porque perdió Brasil 7 a 1 con Alemania en Brasil. Mañana, 9 de julio, digo las fechas para que se sepa que esto sale después. ¿No? Varios días después va a salir. Resultado, Alemania... Perdón, Argentina-Holanda. Argentina va a ganar los próximos dos partidos 1 a 0. En los 90. En los 90. Sin suplementarios, sin penales, ni nada. Sin nada. ¿Quedó grabado? Y la verdad que sí, porque la Alemania estos caminaron. Bueno, ese es mi pronóstico. Bien. Ya sabés con esto lo que... Bueno, no vemos. Gracias. Ah, que me ve divertido, lindo. Roberto Iribarne, presidente del Club del Progreso. Ya seguí. Me saco los lentes. Bueno, y ahora terminamos con la ronda de notas, porque no podemos hacer la nota a los 8 que van a jugar. Porque charlamos un rato con todo y aprendimos de todo. Porque aparte, además de ahora, las preguntas serían repetitivas. Sí, los vamos a filmar ahora jugando. Desde este salón nos vamos al contiguo, donde están las mesas, que hay que hacer silencio. Ahí nos porta bien, porque no se puede hacer ruido mientras juegan al Cincoquillas o al Excasim o a lo que sea. Y después de eso, bueno, si el rulo nos acompaña, vamos a comer unos tallarines. Así que, miren cómo lo estamos pasando acá. Y mañana juega Argentina. Vamos a Argentina todavía. El único que nos dijo cómo sale Argentina fui yo. Argentina 2 a 0 ante los 90. ¿Qué tal? En Avenida 2 y Rotonda ya está el Roble, venta de leña y carbón, quebracho blanco, colorado y tiñan, Dubai. Espinillos para tu hogar, salamandra o el asador. Envíos a domicilio llamando al 1547-9707. Leña suelta o en bolsas, visita nuestro lugar. Tenemos horario corrido y la mejor atención de David y Mauricio. El mejor precio con variedad y cantidad está en el Roble. Brillas del Plata, camisería, ropa de campo, indumentaria industrial. En calle 16, número 335. Cardi Service, mecánica en general. Calle 18, número 60. Lubricentro R&M. Te ofrece cambio de aceite, filtros, aditivos para todas las marcas. Lubricentro R&M, calle 20, entre 35 y 37, número 871. Basilis GNC, renovación, pruebas hidráulicas y venta de equipos nuevos. Mecánica en general en Avenida 40 y 113. Distribuidora del Vento, mayorista de golosinas y artículos varios. Calle 30, número 882. Telefax, 02324-420818. Contesta Neumáticos, con más de 55 años de trayectoria, continúa ofreciendo productos y servicios de calidad. Línea completa de cubiertas Bridgestone y Filestone para su auto, camioneta, camión e implementos agrícolas. El mejor asesoramiento. Servicio de alineación y balanceo computarizado. Tren delantero, amortiguadores y enderezado de llantas. Casa Central en Mercedes, Avenida 17, esquina 24. Testas Neumáticos, pasión por brindar servicios de calidad. En el nuevo centro de salud Nuestra Señora, en calle 16, entre 35 y 37, encontrarás servicios de calidad en el primer piso. Quinesiología, traumatología, reumatología, psicología, gimnasio. Turnos al 40, 20, 98. En el segundo piso, odontología, implantes, anatomía patológica. Turnos al 4, 28, 9, 85. Con los mejores profesionales, confortables, salas de espera, última tecnología, cómodos gabinetes. Atenemos a obras sociales, consulten. En rotonda de Avenida 1 y Avenida 40, te espera Vivero Banín. Con florales de estación, fertilizantes, plantas para interiores, adornos, árboles, arbustos, todo tipo de macetas y más. También asesoramos para que tu parque o jardín luzca de maravillas. Vivero Banín. Marmolería de Luca, mármoles y granitos, amoblamientos de cocina a medida, diseño, precio y calidad. En Avenida 30, número 356. Música 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 ¡Gracias! 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 Bien, estamos viendo las semifinales En un ratito vamos a estar viendo la final Un equipo de cada lado Semifinales en esta Hablamos muy bajito porque no se puede Veamos Linda jugada Seguimos en el Club Progreso Ahora estamos en la parte superior Acá con el señor presidente Roberto Uribarne Está mostrando esta la parte donde hacen tenis de mesa Tenis de mesa Mostradores Está todo pintado Vamos mirando Están arreglando por supuesto Ahí están las mesas de tenis de mesa Las mesas nuevas Acá hay más mesas Mirá, no he visto la mesa de tenis de mesa Seguimos por acá A ver qué tenemos Mirá, lindos baños Están haciendo No tenemos luz en el baño, ¿no? Así, tenemos luz A ver Mirá qué lindas instalaciones tenemos En el Club Progreso ¿Ven? Bien, todo pintadito Prolijito Club del Progreso Está trabajando Vamos a dar la vuelta Seguimos con las mesas de Pimpó Bien, muy bueno el salón Fíjense lo amplio que es Este salón se puede alquilar para festejos En el pleno centro Roberto, ¿quién juega? Juega la final Bava Córdoba y el Colo Bianchi Contra Luis Roda y el Gato Basualdo Bueno, remontado el Bava El Bava, sí, buena remontada Bueno, vamos a sortear en qué mesa se juega El sorteo Está filmado el sorteo Estamos filmando el sorteo La tres Ahí juegan Esta es la mesa que salió sortear Qué partido ganaron estos dos, mirá Con estos dos Van a jugar la final Ahora en un ratito empieza Está por empezar la final Ahí va a empezar la final Comenzó la final Córdoba versus Roda Arrancan la final Están mirando a ver quién larga Está muy parecida Están midiendo Dejaron muy pareja Miren qué situación se ha dado acá Van a tirar de vuelta Salud 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 Está jugando en la final Gracias 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 114, 148 Faltan dos tantos Está definiendo la final Se vendió 13 puntos se vendió Se vendió Uy, se puso 128, 148 Faltan dos tantos Solamente dos Ahí abran los contrincantes Tiró el Colobianchi Allá lo vemos El Gato Basueldo Apoyado Juega con Rodas Colobasualdo Tiró Juega con Córdoba Está definiendo la final Chacé dos tantos Ganamos Bueno, ganó el partido Ahí terminó la final Ganó Luis Roda Luis Roda, eh Luis Roda y el Gato Luis Roda y el Gato Están los cuatro Contrincantes de la final Ganadores Acá Perdedores por allá ¿Cómo le va? Felicitaciones Bueno, muchas gracias ¿Cómo estuvo el partido? Hubo un partido muy reñido ¿Y no? Sí, sí Muy lindo Compañero, ¿cómo anduvo? Bueno, bueno, bien Un partido difícil Tenía un buen compañero Sí, sí lo ganó Los ganadores están conformes Sí, sí ¿Cómo anduvo tu compañero? Espectacular Sí, muy bueno Vamos a comentar Yalini ¿Hace caso? Sí, hace caso Bueno, acá tenemos Se están yendo todos Bava Córdoba todavía Sigue explicándole El partido a su compañero Ya es medio tarde, ¿no? ¿No? Ahí hay gente Bien Ahí estamos mostrando A toda la gente Que está aquí En esta reunión A la niña que quería Salir hoy en televisión Ahí va a salir ¿Cómo te llamás? Soledad Soledad ¿En qué barrio vivís? En Blandengue Muy bien ¿El hombre cómo se llama? Ricardo Bien ¿Barrio Blandengue? ¿Blandengue? Sí, soy el papadillo El papadillo Por supuesto Bueno, saludos Chao Seguimos Acá vamos por allá Vamos por acá Ah, bueno, bueno Vamos a hacer Le vamos a dar Acá explicamos Acá mostramos Vamos a ir dando la vuelta Para que se vean todos De ese lado también Toda la gente Que está acá Ex-presidente Ahí tenemos Otro de los campeones Del día Bueno, y ahora viene Después de la mística Viene la mástica Esto se termina Señores, acá En esta hermosa cena Con una talla harinada Que vamos a ver si la podemos mostrar Ahí estamos mostrando Toda la gente Que está reunida aquí En el Club del Progreso Señores, de aquí Con este fondo Estamos lejos de la cámara Tenemos todo el zoom Tirado para atrás Este fondo Que se ve ahí atrás Ahí van a comer Van a comer los tallarines La gente del Club del Progreso Finalizado este torneo Aquí de sin coquillas Bueno, nosotros queríamos mostrarle un poco Escuchar la palabra de los muchachos Lo hemos hecho Ahora nos invitaron a comer A eso nos vamos a dedicar Vamos a Argentina mañana Porque el temporada Va a salir después Que juega Argentina-Holanda Hoy perdió Brasil 7-1 Estoy muy contento Los saludos a ustedes Recuerden que el deporte Combate la adición El saludo de Cartacari Hasta la próxima Chau Nos vamos del Club del Progreso Chau Todos los días Bueveando en esa esquina Tomando porquería Para sentirte bien Las alegrías Que alguna vez tuviste Se fueron por el cañón Y nadie te avivó Tan solo ella Te vuela la cabeza Te vuelca la cerveza Y te cura el corazón Con ese humo Ese maldito humo Transforma en esperanza Tu desesperación Por eso yo Te quiero dar Adiós 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 Adiós